Bueno chicos, jornada de sábado, aquí en Playa de Piles, y nada chicos, las cañas ya están pescando, a ver si damos con una buena pieza, y de cebo hemos traído la tita, como no ha funcionado bastante bien en la última jornada, pues seguimos con ella, así que nada compañeros, seguimos disfrutando. La Mar Espectacular La Mar Espectacular, totalmente transparente, muchos compañeros pescando al lado del río, así que nada, a ver si tenemos suerte, y damos con alguna pieza, venga chicos, seguimos disfrutando. Con el freno sueltecito, recordamos que vamos con un 0.16 Ah si, si, la traigo, la traigo Así que la traigo chicos Vamos a tumbar la caña Ahí la tenemos chicos Una Gorayaki, la primera Ahí la tenemos chicos, que no falla la tita Así que nada chicos, seguimos disfrutando, ocupando la XL. El labia, eh Mirad donde viene, el labia, eh Mirad donde viene, el labia Bueno compañeros, la primera, a la tita Así que nada chicos, seguimos disfrutando, buscando la XL. Venga, seguimos. Bueno chicos, vamos con la segunda Ya tenemos el puente adentro Ah no, una rera, una mobrita, pero guapa guapa Mirad que más brita, guapa guapa Bueno chicos, mirad que más brita, guapa guapa Bueno chicos, mirad que más brita, guapa guapa Así que nada Seguimos Compañeros, seguimos disfrutando, a la tita nuevamente Esa preciosa mabrita, de buen tamaño Así que nada chicos, seguimos Bueno chicos, seguimos en racha Nuevamente a la tita Nuevamente a la tita Tira, tira Freno suelto Freno suelto Freno suelto En racha muera No otro De buen tamaño Así que nada chicos Seguimos disfrutando, disfrutando de las bodayakis, ahi la tenemos, bueno compañeros seguimos con las buenas capturas, jabritas de buen tamaño, asi que nada chicos, seguimos disfrutando, a la cita, bueno compañeros una jornada muy entretenida, con muy buenos resultados, dos doraditas, y dos mavritas de gran tamaño, como siempre, 0.20 y en esta ocasión al suelo del 2, chinta, asi que nada chicos, una jornada espectacular, en playa de pígles, venga chicos, hasta la siguiente, un saludo. Música 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 Música